y hoy amigas amigos bueno pues es que hace unas horas ángela aguilar la consentida y la princesa del regional mexicano dio nuevamente de qué hablar y causó muchísima polémica en redes sociales al subir en su twitter un vídeo en donde ella se ríe porque está comparando unos tenis que son de una marca más accesible a todas las personas un costo más o menos de dos mil pesos llamados skitchers y los compara con sus tenis que ella se acaba de comprar en europa unos valenciaga de un precio nada más y nada menos que cuestan 30 mil pesos entonces pues algunos usuarios les dieron risa como a ella porque la quieren mucho la apoyaron este en realidad solamente se escucha su voz que se está riendo que ve los tenis económicos en su celular y que después compara los suyos y dice no pues no se parecen en nada y se empieza a reír y se empieza a burlar seguramente ustedes ya saben que cuando su papá pepe aguilar tenga conocimiento de esto pues seguramente que le va a dar un jalón de orejas porque pepe aguilar casi siempre se dedica a ubicar a su hija aunque ella sea la mejor cantante en este momento regional mexicano en este país bueno seguramente su papá y como él es muy ubicado pues seguramente algo le va a hacer notar le va a decir alguna cosa o puede ser que también lo pase por algo porque resulta que le están consintiendo después de lo que le sucedió con el frustrado noviazgo con el compositor guzilao que les pagó mal verdad se fue ahora sí que se fue por la puerta de atrás por la puerta de atrás de la ayuda que le estaban porque la familia aguilar le estaba grabando todas sus canciones había incluso una promesa de lanzarlo como una en una forma especial como solista y de esto nada sucedió pero bueno en referencia a esta nimiedad que puede decir algo que no es importante en realidad la mitad los cibernautos no les importó porque están ocupados en otras cosas y la otra mitad si se molestó y le hicieron anotar ángel aguilar que no estaba padre que no era suave que ella dijera que las gentes que usan los tenis de marca económica sketch que en realidad tienen es revelan la capacidad económica de los mexicanos se burlara porque no tenemos acceso a unos de marca como los de ella de tantos euros no me olviden denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese vídeo y recuerden que conmigo aquí hasta la vista y chao